Buenas tardes amigos y amigas aquí comenzando con un nuevo video espero que les guste y también muchísimas gracias por todos sus apoyos de ustedes en compartir nuestros videos y por los likes ¿Qué estás haciendo Brian? la hija que se pilla es como los preparas para que cuando la mande yo hacer una patita y antes se le va a quemar la carne la hija si me sabe no sabes con el cocinar un huevo ni un huevo ni una tortilla sabes no tienes tortillas para empolver los chiles ¿Longaniza? ¿Longaniza? ¿Le dieron por qué no se le dieron? ¿Súper de ver? ¿Mábanse a comprarlos? Ah! ¿Está haciendo una tienda? No, ahí está la macheta Ah, otra vez Me los perdió Sí, el otro lado Ustedes se fueron para allá ¿Ah? Ustedes se fueron para allá para la.. ...cuerda ...para dar la vuelta dos veces y no sabíamos ni para dónde dar la vuelta y es que traemos el pipi ¿y la longanita no se? ¿quién se va a casar? se va a quemar todo me salió más barato a mí ¿cuánto? 150 ¿y a ti? 200 es que no les ni dolares solo por 40 dólares 40 dólares ya me alcanzo para buena comida para hacerles una cajita hace un día probada en mi casa así como tú ya no ni lo sacan de la caja ¿no se va a dar nada? no, ahí está bien ahí está sentadito ese queda también como para hacer así chalupas y guaraches oh sí ¿por qué no preparan unas chalupas y guaraches? ¿guaraches? ¿guaraches? es porque ya está preparado además es de cocinarlo no, pero guaraches tienes que echarle tortillas para flojos para flojos ahorita puedes hacer unas tortillitas ahí unas calentitas yo con traje de paquete ahí es más rápido no, ahí es más rápido pero ahí se pose no es más rápido ¿y esa es la chiquita? pues son patacos patacita y esa es el rango en capata en la masa porque va a ser calentita ¿qué es la chiquita? ¿qué es la chiquita? esas papitas ricas esas papitas está adentro está ahí adentro está ahí adentro ¿ya se está lentita? aquí no adentro pero ahí es más rápido porque este se calienta más rápido con una sola ya para ustedes que son dos los caballones estaban todos quebrados es lo que le dije que se lo quería así como el de ellos pues se iba a quedar claro que no le iba a durar este escalón no, no le iba a durar y me dijo que no que ya mejor mece ya mejor mece es que no canto mi mano está bien corta pues está chaparra no creziste me ves tres pies me dieron desde el chiqui ahora eso no está así de grande por eso todos mis manos me dicen que está volotada ¿estás qué? my teacher she has me pausa adapting no, no, no no pedí un crecimiento sí, no pedí un crecimiento madre le sigue dando darle esas cosas para que crezca ya se ven bien sí, 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 sí de vaca crecimiento me lo estoy dando no, 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 es mentirosa le decía que tiene un como un girafo y tiene esa cosa measurement ¿de alano? no, es uno tiene un girafo y tiene las habilidades no sé que en español no sé que en inglés un azul pero no es el de la luna el del monkey no hay un mono ¿cuál? un monkey este también es ¿no? voy a comprarme ese para crecer que va pero va a crecer paulando pero para arriba ya no va a crecer ya no vas a ir a México ya no vas a ir a México ya no vas a ir a México no puedo ir mandale a Natalia para que le pase un escargo escargo? para que se los lleve y cuando se van a regresar este está crudo este va a quedar allá luego lo fui a alcanzar luego lo fui a ir a alcanzar ya empezó a regresar ahora este es el que voy a mandarle a Natalia se encargo el carro y Natalia se lo lleva a ver si hay que lo abandone ajá no, no va a ponerla a Natalia para nada no está chingando ajá y se va a querer regresar pero los chiques quieren ir a nadie quiere ir a nadie quiere ir para poder correr él le llama mucho la atención a los animales le gusta a mí la toma de vaca los chivos, los corredos le van a golpear le van a golpear le van a golpear no, no, porque cuando él quiere estar con alguien que conoce con alguien que que aquí con alguien que ya ha vivido algo de tiempo con él se conoce le van a golpear no, no es se va a ir yo se me quiero ir no me quiero largar no se me quiero largar se me quiere esta caliente está caliente esta caliente No se puede porque no existe el aceite ahí nomás. Tiene el hoyo aquí, son los que se trae uno, si compro el ese y lo pongo aquí encima, y se calienta ¿no? Para hacer guarachis está bien eso porque está bien grande, si se calienta, yo creo que la cara ya está ¿no? Pero creo que un solo lado siento que se calienta más que un del otro lado. Hay dos, hay dos. Si, pero yo siempre se calienta más de un lado que del otro. Cuando dos no los tienes al mismo nivel, no empres. Si, está igual. Tiene una tortilla. No se ve, está un chiquitito, se quedó aquí, estamos comiendo ahora. Ahí se quedó. Está comiendo la bolsa. Está comiendo la bolsa. ¿No me compran tú? Ajá. No, este no era de adentro. No, este no era de adentro. ¿No era de compran tú? Están, pues primero así, creo que ya no lo hemos comprado. Es pañuelos, mira en esta casa que no te tiene. Luego se pelean, parecen unos chamaquitos, como en la noche parecen niños. Ya estamos. ¿Qué vestían? ¿Qué vestían tú y cosas o...? No, será la bruja? ¡Ja, ja, ja! Sonos son los 협os que ayer han recibido. Los van a venir por ti. No se meten allá abajo y se empiezan a perderse a salir de arriba. No que sales a decir que caen. Ya le dieron otros guerreren. No, 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 no. ¿No viste? Nos quedaron un chiquitito. Los van a venir que nos quedaron, nos quedaron aquí, te vizas un chiquitito. ¿No? No. Es que ya te hice para que aprendas cómo cocinar la que te pancachaste. No me voy a casar. Está haciendo la receta de las tías. Ya se vean. Fíjate, estoy viendo que ella está comiendo ratito. Está haciendo la receta de las tías. Esa es mi receta, mamá. No, sí, se está comiendo de plástico. ¿Qué? ¿Está comiendo de plástico? No, no tiene jugo. Pero sí sabe hacer de comer. No sabe hacer de comer. Ajá, pero mira, cuando estamos teniendo la comida... No, no creo. Ahí está bien atenta y está preparando. Y yo cuando la mando a hacer para algo, no voy a mentir. No conoceré a casa solita. Solo para ella. No, no sé. Pero que no más es con las manos. Esa vez cuando se llevaron para bueno, en suelo, hice a verla. Y yo dije que sólo tenía la comida que le había dejado día de día. No sabía cuestionar. No, no. No sé dormir. No sé dormir. No sé dormir. No sé dormir. Sí, como hoy, mira, hoy me va a pasar aquí porque quedan cifras. Y luego cuando nosotros vamos a ir, tenemos en septiembre. Ah, es el que tiene que hacer la cita con nosotros. Tiene que hacer una cita de un mes anticipada. Ya me estoy perdiendo, para que se calienten despacito. Pregúntale, ¿por dónde vienes? Pues se van a tardar despacito, porque quedan... ...de un buen. Mántalones me echaron a... ...por dónde vienes a la relevan. Estaban llevando de mí. Más tarde para mí. Eso te vio de mí, ¿eh? ¿Quisiste salsa? No. ¿Y entonces? ¿Pudú chile ese? Sí, allá está, es el bebé, la manzala. ¿Qué hiciste una café? ¿Le hacerte molcajeta o...? Un molcajeta. Un por ciento, un molcajeta, un molcajeta. Sí, está bien mexicana, cien por ciento. El dinero va a vivir bien lejos. Es que está mejor en el rancho que está allá en la ciudad. Si viene uno de rancho, ¿por qué? Que está en la ciudad. Un por ciento. Sánchez... Ciudad. Sonora de liquididad ya? ... Uninajeh. mujeres.